¡Vamos! ¿Dónde la tienes que tener tu mano? ¿Dónde la tienes que tener la mano? ¡Mira donde tienes la mano! ¿Dónde la tienes que tener la mano? ¿Dónde la tienes que tener la mano? Pedro, llabi y dobla, llabi y dobla, llabi y dobla, llabi y dobla, Pedro, cabezilla, sube esa mano. ¡Eso es un macho! ¡Vamos! ¿Está acostumbrado a ver a eso? ¿Viste? ¿Dónde la tienes que...? Yo creo que la tienes por dentro. No, no tienes. Edito, boxea. Imita lo que está haciendo él, imita lo que está haciendo él, imita. Aunque sea por eso, imitación. Imita lo que está haciendo él, imítalo, imítalo. Mueve la cabeza con las manos, ¡lega! ¡Vamos! ¡Aprende, aprende! ¡Muenta, mano izquierda! ¡Más rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!